Con dos compromisos hoy inicia la sexta fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. En el Departamental Libertad, Deportivo Pasto recibe a Envigado a partir de las 6 y 15 de la tarde. A las 8 y 10 en el Estadio Nemesio Camacho del Campín, duelo de rojos, independiente Santa Fe, recibe a la América de Cali. Para mañana 22 de febrero, Boyacá Chico, en el Estadio La Independencia de Tunja, recibe al Deportivo Pereira. Clásico antioqueño en el Estadio Atanasio Girardot, Deportivo Independiente Medellín, recibe al Atlético Nacional. En el Estadio Manuel Murillo se cierra la jornada del día sábado con el compromiso entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla. El domingo a las 3 y 15 de la tarde, en el Estadio Metropolitano de Techo, La Equidad frente al Cúcuta Deportivo. A las 5.20 del día domingo, Atlético Bucaramanga frente a Río Negro, en el Estadio Departamental Alfonso López. Cierra la jornada del día domingo el compromiso entre Once Caldas y Patriotas en el Estadio Palo Grande. Con un partido para el día lunes 24 de febrero, 8 y 5 de la noche, en el Municipal de Montería, Jaguaret de Córdoba frente a Alianza Petrolera. La jornada se cerrará el próximo 18 de marzo con el compromiso entre el Deportivo Cali y el Cuadro de los Millonarios.